Bienvenidos a Fútbol 360 SE con las principales noticias del fútbol ecuatoriano. El delantero paraguayo Cristian Colmán no llegó a un acuerdo con Barcelona y no seguirá con los toreros para la próxima temporada. Colmán participó en 25 partidos, 11 de titular y 14 saltando desde la banca, donde marcó 5 goles y asistió en una ocasión. Jefferson Orejuela sería azul en las próximas horas. El volante rescindió con Barcelona y llegaría préstamo a Emelec por una temporada con opción a compra. Adrián Gavarini ha renovado con Liga de Quito, así lo confirmó Esteban Paz, directivo albo en un diálogo con Radio La Red. El capitán y referente del club estará por dos años más en la institución. Además, José Quintero y Luis Ayala también serán renovados. Ender Valencia fue titular y anotó el gol del triunfo del Federbach, 3 por 1 sobre el Ankaraguzu por la fecha 19 de la Superliga de Turquía. Con esta victoria, el Federbach iguala en puntos al Besiktas con 38 pero con 3 anotaciones menos en la diferencia de gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!